¿Qué pasa chavalada? Bienvenidos de nuevo al canal de Biologrammer. Gonzalo Tomás el que os habla, dispuesto a contaros otra vez muchas cositas interesantes. De hecho, hoy es un gran día. Hoy vamos a estrenar una sección nueva en nuestro canal. Una sección que se llama Ciencia-Biología. Vamos a ello. Pues sí, amigos míos, sí. Aunque parezca algo exótico, animalitos, plantitas, la biología es una ciencia, sí, es una ciencia. Con su experimentación, sus conclusiones, sus cálculos y, bueno, pues todas esas cositas tan raras que hacen los científicos, ¿no? Eso sí, la biología como ciencia es, bueno, pues una ciencia que abarca muchísimas disciplinas. Cicología, genética, bioquímica, zoología, botánica, ecología, ciencias de la Tierra, en fin. Pero bueno, esto al final no es un problema porque dará pie a que esta sección del canal sea muy variada. Así es que, pues para empezar este canal me apetecía, perdón, hacer un clásico entre los clásicos, que son las leyes de Mendel, unas leyes que fueron un punto de inflexión en la ciencia y en la biología, ya que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como genética y dieron pie, pues, a un montón de descubrimientos nuevos en el campo de la genética moderna. Y es que Gregor Mendel demostró, utilizando el método científico, como algunos caracteres que definen a los individuos como especie en su ontogenia, se heredan de generación en generación. Y lo demostró, como veremos, de una forma seria, rigurosa y, como digo, utilizando el método científico. Bien, pero ¿quién era este tal Mendel? Pues Mendel fue un monje gustino nacido en 1822, en la República Checa. El hombre se ve que estaba bastante sediento de conocimientos, ya que ingresó en la Universidad de Viena, donde estudió Historia, Botánica, Física y Matemáticas. Fue allí donde empezaría sus experimentos con Guisandes, presentando sus trabajos en Prune entre febrero y marzo de 1865, y los publicó más adelante, bajo el nombre de Experimentos sobre Hibridación de Plantas. Experimentos sobre Hibridación de Plantas Pues fueron por estos experimentos por los que Mendel pasó a la historia, ya que gracias a la conclusión de los mismos, pues se pudo comprender mucho mejor cómo los caracteres se heredan en los individuos de generación en generación. Para sus experimentos, Mendel escogió nada más y nada menos que la planta del guisante, lo cual fue un acierto, ya que, además de ser una planta barata y fácil de conseguir, podía obtener un buen número de descendientes en poco tiempo. Y lo más importante, la planta del guisante era una planta autógama, lo cual facilitaba que los caracteres fueran constantes a lo largo de las generaciones. Esto es complejo de explicar, pero a grandes rasgos podemos decir que ocurre cuando se producen cruces endogámicos, es decir, con individuos que están emparentados, aumenta la probabilidad de que los descendientes tengan un genotipo homocigoto, y con la heterocigosis ocurre todo lo contrario, ya que ésta irá disminuyendo conforme los cruces endogámicos se sucedan de generación en generación. Así pues, Mendel aprovechó el poder de autofecundación de las plantas del guisante para autofecundar varias generaciones diversas, pues variedades de plantas de guisante y asegurase que sus líneas eran puras con prácticamente todos los individuos homocigotos. Por supuesto que todo esto de la endogamia y la consanguinidad se puede demostrar matemáticamente, pero eso ya es harina de otro costal. Si os interesa el tema me lo dejáis en los comentarios y, bueno, pues os puedo dar alguna información. Pero ahora sigamos viendo qué hizo Mendel con sus plantitas de guisante. Una vez Mendel se aseguró que tenía líneas puras, lo que hizo fue cruzar plantas que diferían en un carácter determinado, como podía ser el color de la flor, la forma de la semilla o la forma de la planta, entre otros. Tras repetir el experimento, se dio cuenta que la descendencia entre el cruce de estas líneas puras originaba siempre todos los individuos iguales, por lo que a su primera ley la llamó ley del uniformismo. Así pues, la primera ley de Mendel o ley del uniformismo nos viene a decir que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un solo carácter, pues la primera generación filial obtenida es toda igual para ese carácter. Por eso se llama la ley del uniformismo. De la explicación de esta ley sacamos los conceptos de genotipo y fenotipo, dominancia y recisividad. El genotipo es la información que se encuentra en los genes y el fenotipo es la expresión de esa información en la naturaleza y podríamos decir que es la suma del genotipo más los factores ambientales. Así pues, el genotipo de uno de los parentales homocigotos para el color rojo será a mayúscula a mayúscula y el genotipo para el otro parental homocigoto será a minúscula a minúscula. Como solo hay un tipo de gameto por parental, solo podrá haber un tipo de descendiente, que es el genotipo heterocigoto a mayúscula a minúscula. Así pues, siempre que coexistan los dos alelos, el A mayúscula y el A minúscula, se va a dar el fenotipo rojo. Por eso decimos que el A mayúscula es el dominante y el A minúscula es el recesivo. Pero la cosa no acaba aquí, porque una vez hecho esto, Mendel lo que hizo fue cruzar a estos individuos de la primera generación filial. ¿Y qué pasó? Os lo cuento. Al realizar un cruce de mono híbridos, Mendel, después de hincharse a contar guisantes, se dio cuenta que esta vez no había uniformismo. En la segunda generación filial, sino que tres cuartas partes de los individuos eran de fenotipo dominante, es decir, rojos, y un cuarto eran de fenotipo recesivo, es decir, blancos. Esto ocurre porque ahora cada parental tiene dos tipos de gametos. Así pues, este se puede combinar con este, dando A mayúscula a mayúscula. Este se puede combinar con este, dando A mayúscula a minúscula. Este se puede combinar con este, dando A mayúscula a minúscula. Y finalmente, este se puede combinar con este, dando A minúscula a minúscula. Como veis, tres cuartas partes serían con flores rojas y una y un cuarto serían con flores blancas. Pero Mendel era un tío ambicioso y quiso ir un poco más allá. Así es que se preguntó que qué pasaría si estudiamos la heredabilidad de dos caracteres al mismo tiempo. ¿Influiría la herencia de uno sobre el otro o esa herencia es totalmente independiente? Esta vez lo que hizo Mendel fue estudiar cruces de dihíbridos en vez de monohíbridos. Es decir, individuos que son heterocigotos para dos caracteres. Aquí ya la cosa se complica un poco, ya que cada individuo puede poseer cuatro tipos de gametos, si consideramos los dos tipos de alelo de cada carácter. Por lo tanto, tendremos 16 genotipos posibles. Esto se suele representar con el famoso cuadro de Punet, donde combinamos todos esos gametos, lo cual nos da la muy conocida proporción de fenotipos 9-3-3-1. Es decir, de 16 individuos, 9 serán con flores rojas y semilla lisa, 3 serán con flores rojas y semilla rugosa, 3 con flores blancas y semilla lisa, y sólo uno sería con flores blancas y semilla rugosa, que correspondería al genetipo doble recesivo. Así pues, Mendel llegó a la conclusión de que cuando se estudia un cruce de dihíbridos, la herencia de esos dos caracteres es totalmente independiente el uno del otro. Es decir, la herencia de uno no influye en el otro y viceversa. ¿Esto se cumple siempre? Pues no, me temo que no, porque para que se cumpla la tercera ley de Mendel, pues tiene que haber independencia en ambos genes. O en otras palabras, para que me entendáis, los genes tienen que estar en cromosomas distintos, no deben estar ligados. La cosa no es tan fácil como él creía. Pues nada chavalada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sea útil, ya que comprender estos experimentos es vital para, bueno, después comprender otras cosas o otros campos de la genética, pues un poco más complicados. Estos experimentos, como digo, pues fueron un antes y un después en la historia de la ciencia y de la biología. Así es que nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, lo podéis compartir, darle a like, dejar comentarios y por supuesto suscribiros al canal. Nada más. Se despide vuestro biólogo de la cera, Gonzalo Tomás. Un saludo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!